Solo, triste y muy solo Así me encuentro sin su querer Solo, triste y muy solo Como quisiera tenerte aquí Soy estudiante, un estudiante Lejos está mi dulcísimo amor Por eso estoy solo, triste y muy solo Como quisiera regresar Caretas, caretas no tengo De quien yo quiero Con gran pasión Me ha olvidado Me ha dejado Como quisiera Ir hacia allá Soy estudiante, un estudiante Lejos está mi dulcísimo amor Por eso estoy solo, triste y muy solo Como quisiera regresar Por eso estoy solo, triste y muy solo